Damas y caballeros, les habla Sergio Flores, el león de la lucha libre. Oigan, ustedes saben que en nuestro santillo, lamentablemente, hay un número importante de niños que padecen cáncer. Que estos niños, junto con sus familias, han sufrido demasiado por esta terrible enfermedad. Nosotros no tenemos ni una idea de cómo la están pasando. De cómo el cáncer los ha debilitado y no les ha permitido vivir como ellos quisieran. Por tal motivo, este domingo 26 de junio, en la Arena Obreros, la maravillosa página de Lucha Libre Ciudad Victoria, hará una función con grandes estrellas en beneficio de estos campeones que siguen adelante. Es por esto que hago un llamado a todos al tío Coahuila y sus alrededores a que ayudemos a esta noble causa. Pongamos al cáncer en la lona. Unámonos a su batalla. Pero sobre todo, apoyemos a que puedan tener su propia historia. Gracias. 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 Gracias.